Hola, estamos aquí en Montfort, Holanda. Llegó la primavera y es tiempo de renovar nuestro closet. Para eso vine a CISO4 a ver qué de bueno nos trae. Síganme. CISO4 a ver qué de bueno nos trae a CISO4 a ver qué de bueno nos trae a CISO4 a ver qué de bueno nos trae. CISO4 a ver qué bueno nos trae a CISO4 a ver qué me has. Es una de las que me has la cuenta de concesión. CISO4 a ver qué la ventana es médico. Para el lente tiene mucho más, lo que vieron que más te veras con los brazos. ¿Qué te veres en los bú청es y copos? Bueno, vamos a ver si qué es muy bien. Sí, qué bien. ¡Bien! ¡Néon de neonkleures! ¡Néon kleures! ¡Néon kleures! ¡Hot! En in el mismo año, en en de whole de collectie se ver y en en de schoenen también tienen neon tintes ¡Wooow! ¡Coel! ¡Ja, pero ¡mán! ¡Quiero ponerlo! ¡En! ¡Nieo! ¡Vamos a ver esta tienda maravillosa desde 2004 aquí en Montfort, ok, vamos, siganme! Serena nos va a ayudar con unas nuevas combinaciones de esta colección en primavera y bueno, vamos a ver qué nos tiene de rico esta señorita Serena. No, ¡dún! Vamos a ver, vamos a probarlos. ¡Vamos a probar eso! ¡Qué chévere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a probar eso! 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 ¡Vamos a probar99! ¡Vamos a probar eso! ¡Vamos enseñanzas a probar eso! ¡Vamos de heren! ¡Vamos en imperio! ¡ prepared! Yoomes! Yoast en Zinz Ovor Julliekej ido ¡ tagged en Zinz Ovor Y también en Facebook. ¿Y más más? Sí, también en Twitter. Ah, ok. Pero es fácil, si vas a la web www.sinsoforpunten.org o via Facebook. Ah, ok. Entonces puedes encontrarlo aquí. Aquí hay información sobre el negocio. Y si tienes alguna pregunta, no te contacto conmigo o con Joost. En el negocio. Kijk. Heel veel plezier ervan. Oh, heerlijk. Nou, ik heb een nieuwe kleding. Ja. We vonden het zo leuk, we hebben nog iets voor je. Oh, nou extra. Extra, daar houden wij van. Kijk, speciaal voor jou, deze leuke sjaal. Ik ga meteen aan hoor. Ik hou van kleuren. Ja, goed. Eentje voor mijn collectie, toch? Ik had het nooit genoeg. Haha. Nou Joost, dankjewel. Graag gedaan. En tot snel hè. Bedankt Serena. Tot volgende keer. Alles gezellig. Oké. Doei. Doei. Ciao. 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 Ciao.